Hola a todos nuestros amigos de Managua, Nicaragua y de otros países de Latinoamérica que van a ver esta presentación. Soy el doctor Orlando Pérez Nieto para servirles. Soy fundador del grupo de ventilación mecánica Avento. Tenemos ya más de cinco años dando cursos de ventilación mecánica, haciendo investigación en ventilación mecánica y oxigenoterapia. Tenemos ya bastantes artículos publicados afortunadamente y hemos ya viajado a muchos países para compartir con ustedes la mejor evidencia disponible y cómo aplicarla a la práctica diaria la ventilación mecánica. El día de hoy les voy a hablar sobre un modo muy controvertido de ventilación mecánica que se llama APRV y el fundamento del mismo y la evidencia más actual. No puedo hablar de APRV sin explicarles el modo de donde parte, que es el modo B-Level y vamos a comenzar. ¿Qué es el modo B-Level? Son dos presiones, ¿ok? Es un modo limitado por presión y ciclado por tiempo. Quiere decir que uno programa cierta presión y la presión en el sistema infla al paciente un poquito, termina ese tiempo, ahora sigue la siguiente presión, infla al paciente por más tiempo, se acaba el tiempo, lo desinfla la presión anterior y luego otra vez se infla al paciente y así se la va llevando durante todos los minutos. Ok, entonces uno programa una presión y otra presión y uno programa un tiempo donde está la presión más baja y un tiempo donde está la presión más alta. La diferencia de este modo contra un modo controlado por presión convencional es que la válvula exhalatoria permite que el paciente tenga ventilaciones espontáneas todo el tiempo. Si el paciente puede respirar, si no está completamente paralizado o si no está tan cerrado, ¿ok? Entonces vamos a tener una mezcla de dos ventilaciones, las ventilaciones que tú programes en el ventilador mecánico más las pequeñas ventilaciones que haga el paciente, de tal forma que el paciente puede estar así y ventila un poquito y luego se infla más con la presión alta durante el tiempo alto y el paciente... y se desinfla y sigue ventilando. Entonces tenemos dos ventilaciones juntas, las ventilaciones del ventilador que tú programaste y las ventilaciones que pueda hacer el paciente, ¿ok? Lo pueden encontrar en diferentes ventiladores de forma como V-Bend, DOPAP, V-Level, V-PAP o inclusive como APRV, así van a programar este modo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ven esas ventilaciones en las curvas? Aquí tenemos la curva de presión-tiempo en la que nuestro paciente está en modo V-Level y tenemos dos presiones. La primera presión está programada, como podemos ver aquí en la curva, está aproximadamente en 8 centímetros de agua. Esa es la presión más baja. Entonces yo programo presión baja, es la presión que se va a ejercer, digamos así, durante la expiración. Esa es la presión más baja. Esta presión, a fin de cuentas, intenta que nuestros alveolos no se colapsen durante la expiración. Entonces, es la presión baja. Luego aquí sube la presión a una presión alta que está programada más o menos como en unos 34 centímetros de agua. Y esa presión alta hace que el paciente se infle. Y durante el tiempo de presión alta, observen qué pasa aquí. Hay dos ventilaciones espontáneas pequeñitas que el paciente inflado hace. Dos ventilaciones espontáneas pequeñitas. Se acaba el tiempo de la presión alta y nuevamente llegamos otra vez hacia abajo a la presión baja. Y tenemos un tiempo de presión baja donde tenemos una ventilación espontánea pequeñita. Luego otra vez sigue la presión alta, el tiempo alto y luego otra vez regresamos a la presión baja y el tiempo bajo. Y aquí estamos contando más o menos los segundos de programación, de los segundos en el tiempo. Nuestra presión alta tiene más o menos programado 1.2 segundos, como podemos observar. Un segundo y punto dos más. Y de presión baja tenemos más o menos como un segundo, nada más. No es variable como lo quieran programar, no hay una regla exacta. Y tenemos una mezcla de varias ventilaciones. Aquí podemos observar dos ventilaciones del ventilador que se ven del color verde. Y todas donde aparezcan los rojitos son ventilaciones del propio paciente. Ok, así funciona esto. Las mini ventilaciones espontáneas nos sirven para que el paciente exhale un poquito de besos y renueve un poco el aire que se encuentra sobre su vía de conducción y sobre sus alveores para oxigenarlo mejor. Ok, otro ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos una presión baja programada de 10 centímetros de agua. Y una presión alta programada de 20 centímetros de agua, el doble como pueden ver. Aquí el paciente está haciendo todo el tiempo ventilaciones espontáneas. Sobre la presión baja hizo una ventilación espontánea, entra en la presión alta y durante el tiempo de presión alta hace una, dos ventilaciones espontáneas, regresa a la presión baja, hace una, dos ventilaciones espontáneas y así se le está llevando. Y aquí el paciente vamos a suponer que tiene programado un tiempo de presión alta de un segundo y un tiempo de presión baja también de un segundo. Pues observamos la programación, son presión baja de 10 centímetros de agua por un segundo, presión alta de 20 centímetros de agua por un segundo, presión baja de 10 centímetros de agua por un segundo y así nos la llevamos. Y junto con las ventilaciones espontáneas que hay el paciente. Ahora, el modo B-Level en la mayoría de los ventiladores permite, aparte de generar estas dos presiones programadas y de generar las ventilaciones espontáneas, permite la posibilidad de soportar algunas de las, bueno, soportar las ventilaciones que haga el paciente. Se le pone presión soporte a las ventilaciones espontáneas. Por eso, vean aquí, no tenemos una presión de soporte en las ventilaciones del paciente y en la imagen de la derecha, cada ventilación del paciente tiene una presión soporte que está programada en 10 centímetros de agua más de lo que ya tenía y eso genera que entre más volumen corriente a sus pulmones. Esa es otra forma de programar. Desafortunadamente, este modo B-Level no está ampliamente recomendado para los pacientes intubados. Regularmente se usa para pacientes que tienen, por ejemplo, un dispositivo domiciliario porque tienen apnea obstructiva del sueño y se quedan dormidos y no ventilan, pues el ventilador los va a ventilar por ellos para que no hagan apneas durante la noche. Pero para pacientes intubados, la evidencia es muy poca o casi, casi insignificante. ¿Ok? Lo que sí tenemos más evidencia es de una forma de usar este modo B-Level que se llama modo AP-RUV. Es Airway Pressure Release Ventilation, que es ventilación con liberación de la presión de la vía AEL. Si se dan cuenta, es un modo igual limitado por presión igual que el B-Level, ciclado por tiempo, tiempo alto y tiempo bajo igual que el B-Level y permite ventilaciones espontáneas junto con las mandatorias, igual que el B-Level. Pero aquí es la diferencia. Para hacer el modo AP-RUV se requiere que haya una relación inversa. Nosotros normalmente inspiramos en un tiempo y expiramos en dos tiempos. O sea, tenemos más tiempo de expiración que de inspiración. Regularmente es una relación de uno de inspiración por dos de expiración. Pero para este modo vamos a usar una relación inversa. Es mucho más tiempo de inspiración. Y el paciente se infla y luego sale y luego se infla inmediatamente. O sea, todo el tiempo permanece en inspiración, mínima de expiración. Y otra vez, inspiración, mínima de expiración. Y así se la lleva. ¿Por qué? Porque se usa para pacientes muy graves, muy hipoxémicos. Por ejemplo, un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo por COVID-19, por influenza. Que tiene los pulmones con una muy baja capacidad de estudiar funcional. Con los alveolos muy infiltrados. Que están suavemente hipoxémicos. Que ya están inclusive pronados. Y queremos de alguna forma mejorar la oxigenación. Bueno, el modo AP-RUV puede ser un modo para mejorar la oxigenación de los pacientes. Manteniendo los inflados, los pulmones con los alveolos llenos de presión y de oxígeno. Para mejorar nuestra oxigenación. Y lo puedo explicar fácilmente en este gráfico que hice en Paint en la computadora. Tenemos aquí arriba curva de presión-tiempo. Abajo tenemos, por el medio tenemos una curva de flujo-tiempo. Y hasta abajo tenemos un esquema de los alveolos. ¿Cómo están? Fíjense. Tenemos aquí la presión. Se mantiene por mucho tiempo. Aquí tenemos una relación. Inspiración-expiración como de 8 a 1. Vean, es 8 tiempos de inspiración. Y un tiempo de inspiración. O sea, casi no lo deja exhalar. Todo el tiempo de inspiración el paciente está haciendo 1, 2, 3, 4 ventilaciones espontáneas. Ok, más o menos todo el tiempo de presión alta hace igual aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí hizo 1, 2, 3, 4, 5. Acá hizo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ventilaciones espontáneas o 4 ventilaciones espontáneas durante todo el tiempo. El cual quiere decir que el paciente entra en la presión, se infla. Y hace 1, 2, 3, 4. Se designa. Y otra vez se vuelve a inflar rapidísimo. Ok. Si vemos en la curva de flujo-tiempo, yo observo que cuando entra la presión alta, entra un flujo inspiratorio importante. Luego, cada ventilación espontánea que haga el paciente genera minicambios de flujo. Quiere decir que el aire está entrando y saliendo, pero poquito, 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 poquito. Y cuando va a terminar la presión alta y empieza la presión baja, sale una buena cantidad de aire, pero no sale todo. Vean cómo a la mitad de la salida, otra vez, entra el aire de flujo inspiratorio. Y el paciente nuevamente se vuelve a inflar. Aquí fíjense que no tenemos tiempo para que salga el aire. Si lo vemos esto abajo en el esquema de los alveolos, entra la presión alta, entra el flujo inspiratorio, mi alveolo se abre y se llena de aire. Está lleno de aire con oxígeno. Al momento, el que quiere exhalar el paciente y sacar el aire, se sale, se desinfla un poquito el alveolo, pero luego, luego, otra vez, uno se vuelve a inflar porque entra otra vez la presión alta, uno no lo puede exhalar. Y entonces, el paciente, vean, permanece con los alveolos abiertos todo el tiempo. ¿Ok? Estas ventilaciones espontáneas pequeñitas durante la exhalación favorecen que salga aparentemente, teóricamente, el CO2 del paciente. No vamos a ver más adelante la evidencia de eso. Entonces, ¿y cómo sabemos, cómo vemos aquí en el curva de flujo cuánto atrapa de aire? Bueno, fíjense, no se puede saber la cantidad de mililitros que atrapa de aire, pero sí más o menos cuánto del flujo se queda sin salir. Cuando yo veo la curva de flujo de tiempo, veo que el pico de hasta abajo es el 100% del flujo espiratorio, la velocidad máxima con la que está saliendo el aire. Sigue saliendo el aire, sale más lento, sale más lento, y al llegar al 50%, el 100% del flujo espiratorio, se corta la salida y entra otra vez la inspiración. O sea, en un lenguaje, digamos, coloquial, al 50% de la salida ya se infló de nuevo el paciente. O sea, no permitió que saliera todo el aire de la vía respiratoria del paciente. Entonces, todo el tiempo se la pasa atrapando aire. Y el aire atrapado favorece que tenga los alberos todo el tiempo abiertos y favoreciendo el intercambio de oxígeno en el paciente que está sumamente grave. Ahora, usted el 50% del flujo espiratorio no siempre puede ser 50%. Yo decido cuánto, no hay una regla como ponerlo. Puedo decir que sea el 75% y que atrapa todavía más aire. O sea, que casi no haya nada de tiempo de respiración. O puedo pensar que sea tal vez un 25%, o sea, que saque más aire el paciente y atrape menos. No hay una regla exacta, ¿ok? Y si el paciente está paralizado con cisatracurio, becuronio o algún bloqueador neuromuscular, pues básicamente se transforma en un modo controlado por presión con una relación inversa. No tenemos el beneficio de las ventilaciones espontáneas. Y ese beneficio es importante porque cada mini ventilación espontánea que haga el paciente favorece que el diafragma se esté moviendo un poquito, evitando la atropia y debilidad diafragmática característica de los pacientes que llevan mucho tiempo sedados intubados. Entonces, eso podría ser un efecto benéfico del APRV de forma teórica. ¿Ok? Aquí la diferencia es que no tenemos esas pequeñas oscilaciones y corresponde a las ventilaciones espontáneas del paciente. Entonces, ¿cuánto se le va a poner de atrapamiento de aire al paciente? Lo que yo quiera. Si yo creo que el paciente está muy hipoxémico, yo quiero que atrape más aire. Si yo creo que el paciente no está tan hipoxémico, a lo mejor quiero que atrape menos aire. El atrapamiento aéreo, recuerden que es algo antifisiológico. Es algo que se presenta en un broncoespasmo, en una crisis asmática, en un EPOC reservado, o en un paciente que tenga algún mojo que funcione como válvula y no lo puede salir de aire. Pero si permite el entorno, eso es patológico. Pero aquí yo voy a usar el atrapamiento de aire como algo, como una estrategia de rescate contra la hipoxemia severa. Ok, vámonos a la curva de flujo-tiempo. Aquí tenemos, entra el flujo de aire y sale el flujo de aire. Y aquí vean cómo el flujo de aire salió todo y regresó a la línea basal. Aquí no atrapó nada el paciente. ¿Qué tengo que hacer? Acortar el tiempo de expiración. Entonces, lo acorto. Vean el tiempo de aquí, aquí. Ahora que sigue, está más corto. Al acortar el tiempo de expiración o el tiempo de presión baja, vean cómo sale el aire y va saliendo, va saliendo, y no alcanzó a salir todo. Y ya entró el nuevo ciclo de inspiración. Entonces, aquí ya atrapamos aire. Observo porque la curva de flujo ya no llega a la línea basal como aquí. Voy a atrapar más aire. Acorto todavía más el tiempo de expiración entre el aire. Y ahora, al salir, no deja que salga casi nada. Y aquí atrapó aire al 50% del flujo expiratorio. O del 100% del flujo que es acá. Ahora que es el 50%. Ok. Si yo acorto todavía más el tiempo de expiración, aquí atrapó más aire. Aquí atrapó menos aire. Aquí dejó que saliera más aire. Quiero que salga más aire y atrapar poquito. Quiero que casi no salga y atrape más. No puedo jugar con esos balas. No hay una regla. La idea es formar atrapamiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo teórico de esto? Bueno, que tanta presión en la vía respiratoria genera reclutamiento. En tal lugar, los alveolos que no estaban tan abiertos, pues se abren. Aparte, se comunican entre los poros de cóndale, los alveolos, por dentro, sin necesidad de que entre el aire, por arriba. Y se pueden abrir más alveolos directamente por al lado de los alveolos que ya se abrieron. Y favorece la ventilación alveolos con cada mini ventilación. Y pues la expiración que se genera, se genera de dos formas. Ya sean las ventilaciones espontáneas pequeñas o cuando sale el aire de cambio de la presión alta a la presión baja durante el tiempo bajo. ¿Ok? Particularmente se usa, como les comento, para pacientes muy graves, severamente hipoxémicos, con síndrome de estrés respiratorio agudo severo. Que comúnmente son infecciones virales como COVID-19 o influenza. ¿Ok? Aquí está una curva del ventilador en la que observamos nuevamente la curva de presión-tiempo y curva de flujo-tiempo. Y este paciente tiene básicamente cero de presión baja. Por eso llega casi a cero la curva de presión. Y de presión alta tiene como 16 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, aquí está. Vamos a partir de aquí, fíjense. Entra la presión alta. ¿Ok? Se genera un flujo inspiratorio importante. O sea, el paciente se infla. Durante todo el tiempo de presión alta que vamos a ponerle aquí, que sean unos 8 segundos. Más o menos son como 8 segundos. Allá abajo tiene la escala de los segundos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Y durante estos 8 segundos hay mini ventilaciones espontáneas. Vean, tenemos una, tenemos dos ventilaciones espontáneas. ¿Ok? Y luego cae la presión al tiempo bajo, a la presión baja con el tiempo bajo. Y vean cómo el flujo de aire sale y se corta aquí. Más o menos se corta como al 70% del máximo. Quiere decir que está atrapando aire. Y luego, pum, se vuelve a inflar el paciente. Otra vez con la presión alta. Generando también ahí algunas ventilaciones espontáneas. Por tanto, el tiempo se la pasa a inflar. Si quieren, sigan la flechita de la presión alta y vean mi video donde estoy hablando yo. Si el paciente se infla. Pasa una ventilación. Otra ventilación. Si les infla. Y otra vez se infla el paciente. Y así se la pasa. Todo el tiempo básicamente está inflado. No permite el tiempo para sacar el aire. Entonces, eso favorece a que haya más oxigenación en los alveolos y más reclutamiento alveolar. ¿Cómo vamos a programar nuestro ventilador en APRV? Bueno, tenemos algunas recomendaciones. Vamos a programar cuatro cosas. Presión alta y el tiempo que va a durar esa presión alta. Presión baja y el tiempo que va a durar esa presión baja. Para impulsar la frecuencia respiratoria tiene que ser relativamente baja. Porque yo quiero que haya mucho tiempo de inspiración. Entonces, voy a poner frecuencias respiratorias bajas como de 8 a 12 respiraciones por minuto. En presión alta, quiero ponerle una presión que no sea lesiva para los alveolos ni para el paciente. Porque regularmente nos basamos en la presión meseta que no haga daño. Una presión meseta más de 30 hace daño. Más de 28 puede hacer daño. Más de 27 lo más probable es que haga daño. Y más de 25 hay riesgo de daño. Entonces, nunca habría que poner una presión alta. Más alta que la presión meseta que sabemos que hace daño. Entonces, voy a poner un ejemplo. Podríamos poner unos 24 o 25 centímetros de agua a lo más. De presión alta. Más sería dañino como en esta imagen que tiene como 34 centímetros de agua de presión alta. Es excesiva esa presión. ¿Ok? Se pueden lastimar los alveolos. El paciente puede inclusive hacer parotrauma. Entonces, hay que tener un poquillo de cuidado ahí. Ahora, de presión baja podemos ponerle 0 al cual. Porque a fin de cuentas, aunque le pongamos una presión baja de 0. Que sería equivalente a un PIP de 0. El paciente va a ser atrapamiento de aire y auto PIP. Entonces, esa presión nunca va a llegar a 0. Podemos programar 0, pero nunca va a llegar a 0. Porque el alveolo, cuando se estaba desinflando. Otra vez se iba atrapando ahí. Entonces, nunca va a colapsarse el alveolo. O le pueden poner 5. Si les da miedo, no pasa nada. No va a cambiar absolutamente nada. ¿Ok? Presión baja. Entonces, 0. 5. Presión alta. Más o menos unos. Más o menos una suficiente que no sea excesiva. Que no pase una presión meseta de 25, 28, 30. ¿Ok? Y la diferencia entre la presión alta y la presión baja. O la diferencia más bien entre la presión alta y el auto PIP. Va a ser la que va a meter el volumen corriente al paciente. Ese volumen nunca debería exceder. Más o menos unos 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Metiendo el trabajo, le podemos poner muy poquito. Porque queremos que atrape aire. O sea, que no exhale el paciente. Que es el tiempo de la exhalación. El tiempo bajo. Punto 2 a 1 segundo. Nunca más. Porque si no, no va a atrapar aire el paciente. Casi, casi atrapa aire cuando ponemos punto 2, punto 3, punto 5. ¿Ok? Y queremos que atrape el paciente. Más o menos un 25 a 75 por ciento. De el pico de flujo respiratorio. ¿Tal? Y para programar por último. El tiempo de la presión alta es 60 segundos entre la frecuencia respiratoria. Y al resultado le restamos el tiempo bajo. Y me va a quedar una cifra. Tal vez como de 4 a 8 segundos de tiempo de la presión. Esta es la presión alta. Este es el tiempo de presión alta. Esta es la presión baja. Y este es el tiempo de presión baja. Eso es lo que voy a programar. ¿Qué efectos hemodinámicos tiene el modo APRV? Bueno, aquí uno podría pensar que tanta presión en el tórax puede ponerse al retorno venoso. Pero realmente no es tan así. Porque si el paciente está respirando espontáneamente. Las mini presiones negativas o las oscilaciones que hace el paciente. Jalan un poquito de sangre en el retorno venoso a las cabinas derechas. Entonces, favorece inclusive un poquito el hemodinámico. Ponerlo al paciente bajo en modo APRV o bileven. Entonces, no se va a tocar que sean excesivas las presiones. Si pusiéramos una presión alta muy, muy alta. A lo mejor se podría hacer daño. Pero normalmente no lo hace. Estos están demostrados. Mejoría de la oxigenación. Mejoría de la distensibilidad pulmonar. Permite disminuir la sedación para que el paciente tenga más ventilaciones espontáneas. Y eso favorece también de forma secundaria la hemodinamia. Porque si le quitamos el sedante al paciente o las dosis muy altas del sedante. Mejora el estado cardiovascular del paciente. Porque casi todos los sedantes radicardizan e hipotensan. Entonces, mejora el paciente. Tenemos una hemodinamia más estable. Pero vámonos con la evidencia. Ok. La mayor evidencia y la de mejor calidad se hizo apenas hace dos años. Este estudio autorizado controlado. Muy bien hecho. El doctor Miguel Ibargustrada. Que también es mexicano. Él comparó dos grupos de pacientes. El grupo de pacientes en APRV. Y el grupo de pacientes con la estrategia convencional de volumen corriente. Que va la del grupo ARMA. Del estudio de Harvard Network. De pacientes con SDRA desde el año 2000. Publicada en el New England. Entonces, vamos a analizar los resultados. El grupo de APRV son las líneas rojas. Grupo de volumen corriente bajo convencional. Es la línea azul. Fíjense. Respecto a la oxigenación. Es claro que el grupo de APRV mejora muchísimo la PO2-CO2. O sea, mejora la oxigenación del paciente. Y permitiría bajarle un poquito el filo al paciente. Comparado con el grupo de volumen corriente bajo. Que estuvo más o menos con unas PAFIS de 150. Comparado con el grupo de APRV. Que tenía unas PAFIS de unos 190. Entonces, mejora la oxigenación. Respecto a la distensibilidad pulmonar estática. O sea, que si abrieron alveolos o no. Pues mejoró un poquito la distensibilidad pulmonar. El modo de volumen corriente bajo. Tendría distensibilidades que partieron de unos 35 a 45. Y el modo de APRV. Rápido abrieron los alveolos al tercer día. Y la distensibilidad fue desde el 45. Como hasta el 55 mililitros por centímetro de agua. Respecto a la presión media de la vía aérea. Al tener todo el tiempo presionado los alveolos. Pues incrementa la presión media de la vía aérea. Tenemos más presión media del vía en el modo APRV. Que en el modo de volumen corriente bajo. Aquí tenemos una cosa importante. O de volumen corriente bajo. Se la trazó siempre en volumen protector. Entre 6 y 7 mililitros por kilo de peso predito. Que es la línea azul. El grupo convencional. Pero el grupo de APRV en algún momento entre el tercer y séptimo día. El volumen corriente incrementó. A más de 8 mililitros por kilo. Y saben que eso puede ser lesivo para los pacientes. Los tengan cuidado porque eso puede hacerle involucrar a un paciente. Y empeorar los resultados. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Estos datos son estadísticamente significativos entre dos grupos C. Porque, vean, las P siempre son menores de 0.05. P menos de 0.001. La distensidad pulmonar P 0.03. La presión media de la vía a P 0.001. Menos que eso. Igual que el volumen corriente. A más de resultados más importantes. Por ejemplo. Un importantísimo. Hipercarnia severa. Antes había reportes de que el modo APRV favorecía exhalar más CO2. Pero aquí nos vimos con lo contrario. Del grupo de pacientes en APRV. Fíjense. 19 de los 45 pacientes aleatorizados en el grupo de APRV. 42% hizo hipercarnia severa. Comparado contra 15% del grupo de volumen corriente bajo. Quiere decir que en APRV retiene más CO2 los pacientes. Y es una P estadísticamente significativa. Pero es la única estadísticamente significativa. El resto de resultados. Como días libres de ventilación mecánica. Necesidad de tracheostomía. Extubación. Barotrauma. O muerte. No tuvo diferencias estadísticas. Pero si nos vamos a la muerte. Por ejemplo. Se murieron 69 pacientes de 90. De los que se murieron. El 78% estaba. El 75% de los 45% de APRV se murieron. Comparados con 27% de los 45% del volumen corriente bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se murió más gente en APRV. Pero no es estadísticamente significativo. Porque no tiene una P menos de 0.05%. ¿Pero qué faltó? Pacientes. No puedo asegurarlo. Pero si hubieran juntado más muestra de pacientes. A lo mejor. Si saldría significativa. Una mortalidad para la APRV. Comparado contra el volumen corriente bajo. Digo. Tengan cuidado. Con el modo APRV. Y bueno. Tenemos todavía más evidencia al respecto. Con el último metanálisis y revisión sistemática. De modo APRV. Contra. Ventilación mecánica protectora convencional. Con volumen corriente bajo. Este es un metanálisis de estudios aleatorizados controlados. O sea que es la mejor evidencia disponible en el mundo. Lo que vamos a valorar aquí en este momento. Es lo siguiente. Fíjense. Aquí tenemos. Tres estudios aleatorizados controlados. El más importante fue el que acabamos de analizar del doctor Miguel Ibarra. Pero también tenemos otros estudios de Jaín y Zorbas. ¿Vale? En el cual si juntamos a todos los pacientes. No tenemos impacto. En la mortalidad. O sea. El APRV no es mejor que el. Que la ventilación protectora convencional. Y si nos vamos a días libres de ventilación mecánica. Tampoco tenemos impacto en días libres de ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Desafortunadamente el modo APRV no va a salvar ninguna vida. Pero podrían considerarlo tal vez para pacientes que estén muy, muy, muy hipocémicos. Para mejorar la oxigenación. Nada más. Pero eso no quiere decir que el paciente vaya a actuarse antes o vaya a sobrevivir. Yo entonces era muy partidario de usar este método. Hace muchos años. Pero ya con la evidencia. Pues realmente. Lo único que hace es a veces complicarnos un poco las cosas. Porque la programación pues no es tan fácil como colocar un modo por volumen y por volumen corriente bajo. Y a veces de turno a turno. Pues si el clínico que sigue en el siguiente turno no le sabe. Podemos pues causarle. Pues diferencias en el manejo y más daño para el paciente. Entonces. Se los. Se los quise enseñar porque es un modo controvertido. En que mucha gente todavía lo sigue usando. Bueno. Quería que conocieran las bases de esto. Quería que conocieran cómo funciona. Cómo se programa. Y la evidencia actual. Realmente no se recomienda ninguna guía actualmente de SDRA. Y se recomienda unas estrategias con protectoras con volumen corriente. Pero siempre es bueno conocer un poco de historia. Y los fundamentos para que hacemos ya la política. América. Basar en la mejor evidencia disponible. Bueno. Muchas gracias por escucharme. Soy el doctor Orlando Pérez. Repito. Y estaremos en Managa, Nicaragua. El día 18 y 19 de noviembre. Los esperamos para aprender ventilación mecánica. De principio a fin. Siempre basada en la mejor evidencia disponible. Con talleres prácticos. También programación. Muy esquemáticos. Y con múltiples escenarios críticos. Como ventilación mecánica. En paciente neurocrítico. En paciente con síndrome de ser respiratorio agudo. En paciente con patologías neuromusculares. En pacientes con obstrucción al flujo aéreo. En paciente en paro. En paciente obstétrica. Y muchos talleres más. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Y les mando un abrazo. Hasta mi canal. Y les mando un abrazo.